Yolanda Andrade explotó ahora contra la periodista y escritora Claudia Deycaza y la llamó mentirosa por unos comentarios que esta hizo sobre la supuesta boda de la presentadora con Verónica Castro en Amsterdam hace unos años. Deycaza dijo que seguramente las dos estaban bajo los efectos de la marihuana, por lo que Yolanda se imaginó que se casó con la Vero. Yolanda dijo que estaba decepcionada de Claudia porque creía que era una periodista de verdad. Y que es una pena que esté tan mal informada. Bueno, Yolanda, no sé, la he escuchado últimamente en muchos dimes y diretes. A ella le gusta decir, no sé si las cosas como son o le gusta regañar a la gente. No, bueno, Yolanda Andrade, estoy de acuerdo contigo, es muy honestota y muy transparente, ¿no? Y se te va de frente si te tiene que decir algo. Recientemente tuvo también un escandalito con Laura Zapata. Exacto. En este caso, mucho se ha rumorado de esta relación que nunca ha sido como confirmada, no que pudieran haber tenido Verónica Castro y Yolanda Andrade y que se pudieron haber casado en Alemania y en Amsterdam. Este es un tema del que se ha hablado por años, por años. Y entonces la periodista pues sí es reconocida. Y entonces el decir esto pues habla mucho de la situación. Bueno, vamos a dejar los chismes ahí. ¡ertas! ¡Pues está!